Elon Musk, en medio de una demanda contra OpenAI, ha revelado el lanzamiento de Grog, su chatbot de inteligencia artificial desarrollado por XAI, que estará integrado en X, antes Twitter. Musk anunció que Grog estará disponible en código abierto esta semana. Aún no se conocen detalles sobre el funcionamiento de Grog, ni si los usuarios tendrán acceso al código fuente. No obstante, Musk aprovechó el anuncio para criticar a OpenAI, empresa a la que demandó recientemente. La demanda de Musk se centró en el cambio de prioridades de OpenAI hacia beneficios para Microsoft en lugar del beneficio humano, y alertó sobre la creación de modelos más avanzados de GPT-4 que podrían ser contraproducentes para la sociedad. Por otro lado, la desarrolladora de ChatGPT acusó a Musk de querer fusionar la compañía con Tesla y de crear competencia antes de demandarlos por lograr avances significativos hacia la inteligencia artificial. La disputa entre el CEO de X y OpenAI sigue en curso mientras Grog se prepara para su lanzamiento.